Boleto Empezamos con la pierna derecha Otro pie de peso y otro pie de peso Cha 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 Otra pie de la plaza Paso con un cuarto Dos Paso Quiso Volto Paso Al lado De lado Cha cha Sufla Paso con un cuarto Paso al lado Cha 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 El fojo Y el fojo Y el sello Un cuarto Paso Paso, paso, para volver a empezar, repetimos Trapina de Cha, el Rock dónde quedé si quieres el Rock dónde. Eso, chac, pierce, fo, cat uzco, chac, trрыj. Paso con tu cuarto, tos paso, quince por dolos paso atrás Y delante,ot de lado, cha delante, su instala. Paso con tu cuarto, paso de lado. Chac, chac, chac. El rock y el rock, 과ço y el centro con tu cuarto, paso, paso para volver a empezar Vamos ap payargarte la pared con números por la derecha Un, dos y tres, cuatro, cinco, seis 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, para volver a empezar.